¡Hola! Hoy en la sección de Patiornomitos hablaremos del insecto palo. Este curioso insecto pertenece al orden Phasmatodea, donde también se encuentra el insecto hoja. Los insectos palo también son conocidos como palotes, cargapalito, cortón, palos vivientes, entre muchos otros, dependiendo de la región y del país del que hablemos. En general, su nombre hace referencia a su forma alargada que simula la rama de algún arbusto. Muchos insectos palo pueden exponer adornos en toda la extensión de su cuerpo, como espinas, hinchazones u otro tipo de expansiones, todo con la finalidad de simular a mejor detalle las estructuras vegetales y camuflajearse a la perfección. Llegan a medir entre 8 y 10 centímetros de largo y tiene un color verde claro cuando son jóvenes y marrón oscuro a medida que envejecen. Son insectos nocturnos, por lo que solo es posible verlos durante la noche cuando salen a comer plantas. Las mamás palo pueden poner huevos que darán origen a nuevos individuos sin necesidad de un macho. Los huevos son ovoides de color café y cuando se rompen dan paso a crías oscuras y pequeñas llamadas ninjas. Los insectos palo han sido acompañantes constantes de las creencias tanto religiosas como culturales de muchos pueblos, no solo de México, sino del mundo. En algunos pueblos indígenas de México consideran que no es conveniente molestar a los rafini racitu, caballos del diablo, como también son llamados los insectos palo, porque éste se vengaría de quien lo hiciera. Así también, otros pueblos los asocian con los demonios y los llaman iguachitucuiji, que en castellano quiere decir palito del demonio. En otras culturas, el insecto palo se asocia con pequeñas serpientes y tienden a matarlos, o bien, se cree que al igual que los gusanos, las orugas y las angios, los insectos palo tienen una especie de espíritu que podría causar daño a los seres humanos. Sin embargo, esto es totalmente falso. Los insectos palo para nada están relacionados con el diablo y en realidad la mayoría de sus especies no pueden causar daño a los seres humanos, siendo que ni su mordida, que en realidad no puede masticar nada que no sea materia vegetal, ni las proyecciones que pueda poseer, tienen veneno. Y lo máximo que podrían causar es una sensación semejante a la de un pellizco y sacar un poco de sangre. Una sensación muy semejante a cuando te pinchas con la espina de una rosa. Es necesario recalcar que esto no significa que las puedas molestar, pues se advierte del cuidado de algunas especies que suelen defenderse emitiendo un líquido en forma de spray que irrita los ojos causando ceguera temporal. Los insectos palos son vendidos a turistas como mascotas y adornos. Incluso se ofrecen con las normas y cuidados para su mantenimiento en casa. Un sinnúmero de sitios en internet se dedican al comercio de estos insectos. ¿Alguna vez viste bichos de Disney? Pues uno de los personajes que recibe el nombre de Slim es un insecto palo. Y al igual que estos, cuando se siente en peligro, imita el movimiento que hace el follaje con el viento e incluso llegan a fingir su muerte volviéndose totalmente rígido. No te pierdas los siguientes videos de Bicho Planeta para conocer más curiosidades sobre los artrópodos. ¡Nos vemos luego! Un insecto palo se posa en el árbol, está entre las ramas, se queda quieto. Mira con cuidado, puedes verlo, si lo sorprende se pone a bailar. Me dijeron que era peligroso, que tiene veneno y puede picar. Pero ahora sé que es amistoso, no hay que molestarlo ni pisar. Si les gustó el video, no duden en darle like y compartirlo. Además, visiten nuestras otras redes sociales.